Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural Con amor al distraído Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural Y es que tú ¿Qué me pasaste en el gimnasio? Así es, seguimos como Municipalidad y Apel Apoyando diversas actividades como lo son los festivales rurales Que ya tuvimos el festival de Huintil Norte, Huintil Sur También participamos y estuvimos en Karen acompañando a los vecinos El día de ayer estuvo el festival de Asiento Viejo Y así vamos a ir acompañando a nuestros vecinos de Socavón También vamos a estar en el Encuentro de Criollo El fin de semana del 9 y del 10 También tenemos todavía abierta la piscina para todos ustedes Con clases de natación de martes a viernes las clases Tenemos la hidrogimnasia también que es para todas las edades Y clases para los adultos mayores Estas clases se realizan todos los días Como repito, de lunes a viernes De las 10 a las 11 de la mañana Son totalmente gratuitos los talleres que tenemos para ustedes Y tenemos un valor para que las personas puedan disfrutar de la piscina En general de 1000 pesos para los adultos y de 500 pesos para los niños También estamos preparando el festival La Cumbre Como cierre de verano también tenemos un encuentro de muralismo Que se va a realizar en el sector de Mundo Nuevo Norte En Diego Portales y así estamos también participando como hoy día Acá en la localidad de Rodeíto Y estamos participando con todos ustedes Para que puedan seguir disfrutando de estas vacaciones entretenidas Seguimos con los cines en el barrio Los invitamos también para que puedan acompañarnos En el Parque Ambrosio Higgins Y así tener un febrero día próximo Con muchas y entretenidas actividades Que estamos preparando para todos ustedes Sigue, 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 sigue Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Dígaselo Yo te quiero ver así Así como tú eres Y yo soy como soy También hacemos extensiva la invitación para todos los vecinos Para que se acerquen a nuestras actividades deportivas Tenemos el campeonato de los barrios también Para que ustedes puedan asistir a nuestro estadio Tenemos clases también y talleres Que se están realizando a través de la Corporación del Deporte De la Plaza de Armas Y también nos estamos acercando a distintas localidades Con los talleres deportivos Lo cual a nosotros nos tiene muy contentos Porque está dentro de las políticas De IAPEL Comuna Saludable Así que dejar los invitados a todos Apóyennos este verano Y los esperamos en todas nuestras actividades municipales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!